es que mirad que pinta coño, me cago en la puta, es que esto es para, soy el Steven Spielberg de la comida, ya lo he dicho, os quiero mucho pues otro día más, me levanto y así está la cocina así que, hay un poco de trabajo, pero de todas maneras, bienvenido a un día en mi dieta y en un ratillo os enseñaré mi desayuno y esas cosas ahora toca limpiar y además no tengo mucha hambre todavía, así que nada, un saludo aquí se está preparando el desayuno, hay unos 100 gramos de pan y ese liquidillo que se me ha derramado ahí aquí es mezcla de leche desnatada, 40 gramos con 60 de claras de huevo, además le he echado un poquillo de canela y edulcorante he mojado ahí las rebanadas de pan y las estoy haciendo a fuego lento, importante que sea a fuego lento porque luego siempre se me quema y para acompañar ese melocotón, voy a prepararlo todo y os lo muestro y este es el resultado final, como veis bastante buena pinta, quedó esponjoso se ha pegado un poco a la sartén eso sí, pero la verdad que bastante bueno, el melocotón ha salido unos 150 gramos y vamos a echarle, esto que maestro, a lo que es el pan francés este que se llama y nada, voy a echar unos 40 gramos de esto es queso batido, como siempre digo que a partir de ahora lo vamos a llamar nocilla fit, porque es muy largo decir lo de queso batido y eso voy a intentar echar lo mínimo porque hoy toca refín y quiero minimizar bastante las proteínas a ver si por la noche me puedo comer una pizza hecha por mí, que el otro día la probé y estaba bastante buena no es por echarme flores, pero soy un puto che y van aquí 26 gramos, voy a echar un poquillo más ahí está y como veis, pintad esto que queda aquí a la saca estamos listos mamá va por ti, se levanta y como veis me puse y como veis 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.